A la balón con este ritmo tan sol De la madrugada que se ponga el sol A la balón con este ritmo tan sol Ya tú sabes que es el mejor Ríjese la alabanza con este ritmo tan sol De la madrugada que se ponga el sol El mundo te estropea, te traigo tu alcampol No tengo Ferrari, mucho menos un Ford Ni siquiera uso aceite de Castrol Como aceite en mi lámpara, señor Tú eres que has permitido que esté donde estoy Alma mía, adora al gran yo soy A la balón con este ritmo tan sol De la madrugada que se ponga el sol A la balón con este ritmo tan sol Ya tú sabes que es el mejor A la balón con este ritmo tan sol De la madrugada que se ponga el sol A la balón con este ritmo tan sol Ya tú sabes que es el mejor Ando con el poderoso en batalla Diablo, echa España, no siempre se extraña En el mundo espiritual yo se tengo arraña Ando con el que le digo al mal En el mundo se caña, mi talla viene del cielo Por eso en mi carrocería no botanismo Y escalando en la montaña no me paro Subo flot, soltura, tengo de Dios por un A la balón con este ritmo tan sol De la madrugada que se ponga el sol Alaba loco que te ritmo danzol, ya tu sabes que es el mejor Alaba loco que te ritmo danzol, de la madrugada que se pone el sol Alaba loco que te ritmo danzol, ya tu sabes que es el mejor Vamos a darle duro pa' que no se acharro, ando con el que le pone tan que es un lagarro En vano del alfarero yo soy un barro, compadre si me embarro Tiene mucho propósito, alaba loco que te ritmo danzol, de la madrugada que se pone el sol Alaba loco que te ritmo danzol, ya tu sabes que es el mejor Alaba loco que te ritmo danzol, de la madrugada que se pone el sol Alaba loco que te ritmo danzol, ya tu sabes que es el mejor Yeah, un grito de júbilo Si, si, cuando el tiempo de esta generación Ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, eh Ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca No, nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ya tu sabes que es el mejor